¡Te vamos! ¿Cómo se les quito? Que salen de salida, van a ir. Y la alimentación... Eso va para abajo. Eso va para abajo. Pues uno de ellos pasa el quitarlo y pasa el quitarlo. Y pasa el quitarlo para abajo. Pasado el quitarlo y la quitarlo para arriba. Y para abajo y no para abajo. Para dejar uno de los puertos. Yo a otra casa. Un tapaña. Yo a ver, hasta aquí tengo la puerta. Hay tres puertos, ¿no? Sí.